antes de comenzar con el vídeo me gustaría invitarlos a que se unan a nuestro grupo de facebook si no lo has hecho aún de sticker aficionados ahí podrás compartir tus proyectos tus páginas de redes sociales todo lo que tú estás haciendo así es que sigue el enlace que estará en la descripción del vídeo ok ok amigos vamos a empezar a cortar nuestro vinilo y este paso es muy importante recuerda alinear tu vinil ya que vamos a cortar varios hacer varias copias entonces tenemos que asegurarnos de alinearlo bien y esta es la forma que lo alineas con la graf tec primero que nada saca buena cantidad hacia enfrente y trata de asegurarte que esté bien alineado con esto lo mismo grosor de aquí y aquí abajo una vez que crees que ya está la que a lo y lo mandamos hacia atrás y pongamos atención que tanto se mueve si se mueve mucho acá entonces tenemos que realinearlo de nuevo vamos a cortar cuatro copias por el momento y déjame les explico también que recientemente cambiamos lo que es la banda de corte y también cambiamos lo que es la aguja o la navaja y ahorita los settings todavía tenemos que estar probando de hecho ahorita ya estamos acercándonos a perfecto como debe cortar nuestra máquina pero ahorita vamos a quitar el extra material y vamos a ver cómo se está depilando el vinilo bueno amigos ya terminamos de cortar nuestras copias aquí vamos ahora a separar nuestro vinilo y por eso es que es muy importante se aseguren de alinear el vinilo como pueden ver está bastante largo el proyecto y bueno vamos a cortarlo de acá ahora vamos a cortar nuestro siguiente color que es el rojo vamos a empezar a retirar nuestro extra material a depilar nuestro vinilo tenemos una caja grande alrededor de todo el diseño y también agregamos aparte entre lo que son las letras y los números agregamos nuestras cajitas de depilación para facilitar el proceso y como pueden ver lo que es el corte de fuerza aún así le falta un poco tenemos que ponerle un poco más todavía pero es debido a que como reemplazamos lo que es la aguja o la cuchilla y también reemplazamos la banda de corte tenemos que seguir intentando los settings hasta que agarremos el correcto y aquí arriba tenemos nuestra registración mucho cuidado vamos a aplicar nuestro transfer encima de nuestro vinilo y primero lo vamos a asegurar hacia la mesa vamos a utilizar trozos de lo que es cinta de papel para que no se nos levante nuestro diseño al momento de aplicar el tránsito vamos a asegurarnos de cubrir bien nuestro vinilo que nuestra cinta transfer cubra bien completamente está perfecto al momento de aplicarlo aquí si no lo pegas a la mesa se levanta y vamos a repetir el mismo paso con nuestro vinilo negro y antes de aplicar nuestro vinilo sobre nuestro letrero así es como se mira es de plástico y aquí abajo es donde van nuestras bases de nuestros letreros ok así es como se mira nuestra parte negra la parte que es la que ahora sí básicamente lleva la mayoría del diseño y aquí es por eso que dejamos este espacio aquí para poner nuestro vinil rojo y estas son nuestras registraciones las cuales nos van a servir para alinear ese color ok vamos a empezar a tomar nuestras medidas asegurarnos que quede en la misma distancia ahí está perfecto ya tomamos todas las medidas ahora lo que va a hacer es que vamos a poner una cinta para sostener nuestro vinilo y aquí está muy de a tiro está muy delgado esta parte y del otro lado está igual también vamos a colocarlo aquí nada más vamos a tener mucho cuidado al momento de aplicar nuestro stickers ok vamos a empezar de en medio y vamos a ir haciendo hacia los lados poco a poco ya si te quedan unas cuantas burbujas se las puedes sacar con la herramienta que parece para dentista o también con el sol se le van a ir saliendo poco a poco y vamos a retirar nuestra cinta y vamos a retirar nuestro transfer también vamos a hacerlo con cuidado ya que de nuevo estamos usando el arte el arte 75 el cual es algo agresivo ok perfecto quedó nuestra primera parte ahora vamos a exponer nuestras registraciones para poder alinear nuestro vinilo y vamos a cortar parte de el papel que sostiene al vinilo para poder alinearlo bien así es como se miran ya nuestras registraciones expuestas y vamos a empezar con un lado y ya luego bajamos el otro para que quede lo más alineado posible está perfecto podríamos haber aplicado la segunda capa con solamente tomando las medidas pero definitivamente al utilizar las registraciones se facilita ya no tienes que estar tomando las medidas si las aplicaste es si las hiciste correctamente en tu software no te tienes que preocupar ya de alinear nada todo debe quedar exactamente donde debería como pueden ver es súper sencillo no trae ninguna imagen solamente lo que es se podría decir la información más importante lo cual es el este diseño nos gustó mucho eso de que es muy directo al punto la hora si los servicios lo que ellos hacen y que el contacto no está lleno de cosas innecesarias perfecto ahora vamos a remover nuestras registraciones y vamos a utilizar la herramienta que les mencioné hace rato así de sencillo y así es como se mira nuestra primer parte vamos a seguir haciendo más y ahorita regresamos vamos a aplicar la segunda parte ok desafortunadamente ya para este vídeo no me dio tiempo grabar lo que fueron los resultados finales ya que al cliente le urgían sus materiales se los entregamos inmediatamente pero esto es lo que le hicimos a él no solamente le hicimos letreros para yardas sino también le hicimos imanes para autos también estampamos unas playeras entonces si tú estás considerando invertir en este tipo de negocio definitivamente deberías de hacerlo recuerda no tienes que conseguir necesariamente la grafteck puedes utilizar desde cameo la Cricut, US Cutter, la Titan cualquier otro tipo de cortadora plotter te va a servir para hacer estos productos recuerda que puede ser banners letras para yardas, imanes, stickers para auto e incluso estampados y aquí está la lista de las cosas que utilizamos por si quieres volver a ver estos son los productos principales que utilizamos y también lo que es el equipo para hacer nuestros productos aquí en la descripción del vídeo van a estar los enlaces para que tú consigues tus materiales lo único que tienes que hacer es clickear aquí donde dice mostrar más y selecciona el producto que te interese clic en el enlace y te llevará directamente en amazon o también hay otra compañía que se llama US Cutter la cual recibirás un descuento si es tu primera vez comprando a través de ellos y el enlace es el que está hasta el final y solamente te llevará y tú busca tus productos amigos estamos también trabajando en más contenido adicional pero va a estar solamente disponible para miembros solamente así es que si tú nos quieres apoyar de esa forma uniéndote a nuestro grupo aquí solamente lo que tienes que hacer es ir donde dice join o unirse por 2 dólares al mes pago recurrente o tú lo puedes cancelar cuando gustes podrás unirte a nuestro grupo y ver contenido adicional va a haber un vídeo que estamos haciendo próximamente de diferentes precios locales estamos comparando cuánto cobran y comparación con lo que nosotros para ir reajustando lo que tengamos que ajustar y eso lo vamos a compartir con ustedes en el de miembro solamente ok bueno amigos muchísimas gracias que tenga un excelente día y empieza a invertir tu dinero cosas que te van a producir ingresos ok nos miramos próximamente y que tenga un excelente día ¡Gracias!